¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Hoy les traigo este juego que se llama Dinocrisis 2, lo habíamos anunciado, habíamos anunciado otros títulos como Silent Hill, pero bueno, me decidí traer este título, es el Dinocrisis 2, bueno, no les traigo el 1, pero no lo hay aquí, es un juego muy complicado y no sé si lo pueda pasar, tal vez un día lo traiga con mejor práctica, vamos a traernos este por lo pronto que es el Dinocrisis 2, es muy buen juego y es muy fácil de pasar, vamos a configurar aquí las opciones, sonido para que no se vaya a oír tan escandaloso esto, vamos a bajarlo al máximo, vamos a dejarlo para que no, si no, no se puede oír, la grabación ni nada, dejámoslo en nivel 3, el brillo no sé, ¿qué tal es? No sé ni cómo se puede cuadrar aquí, bueno, entonces vamos a iniciar una nueva partida de estos, es un juego muy bueno de Capcom, lo vamos a traer hoy al canal, entonces, les prometo mucha diversión, mucha acción en este juegazo, bueno, vamos a iniciarlo, entonces, aquí en nueva partida, nivel normal porque no me gusta tan fácil ni en difícil tampoco, no soy tan experto como para jugar lo difícil, vamos a ver esta cinemática entonces, no me gusta que se esté lajeando esto, pero, quizás no se ponga esto así en todo el juego porque estaría muy mal, traerles un juego así, esto no me gusta, amigos, tal vez, no se ponga así en todo el juego porque estoy muy mal, esto no me gusta, amigos, tal vez, no se ponga así en todo el juego porque estoy muy mal, no se ponga así en todo el juego, o quizás es otro mundo, estoy enviado con otros miembros de TRAT, nuestra misión, es rescatar a 1300 survivors y colectar datos sobre el proyecto III.Energy, Energy, 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 Enoji, Enoji. esto sí que es muy molesto amigos de verdad perdónenme por lo que pasa ahí pero se sale de mis manos y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El combate caluros están dando a estos dinosaurios Esta, amigos, es una acción garantizada, se lo garantizo que va a ser un juego muy divertido La acción a flor de piel aquí en este juego Es que aparece un dinosaurio... ...muy grande Ese amigo le ha dañado el ojo ahí Lo dejó perder Y entonces ahí lo han provocado Ya es lo que pasa Estos amigos después de haber escapado de ese gigantesco dinosaurio No se hagan un poco de acción No se hagan un tratamiento de ropa No se hagan un tratamiento de ropa No hay respuesta y dándole clases a este amigo a Regina, nuestro protagonista de cómo manejar el machete y Regina se aburre de oírlo y se va bueno, se va cada uno por su cuenta a cumplir sus objetivos algo así de un proyecto de tercera energía o algo así esto tiene que ver como con algo de una máquina del tiempo algo así y eso ya lo vamos a ver más adelante en un momento aquí vamos a explorar esto nos han dejado aquí esta misión con este amigo que se llama Dylan luego veremos a Regina aquí no podemos ir porque necesitamos el machete de Regina no, al contrario creo que sí tenemos que ir por ahí no ya, ¿qué pasa? aquí ya revisamos tenemos que abrir ya habíamos usado el machete y no nos habíamos dado cuenta bueno aquí déjenme probar cómo vamos probar el disparo por acá aquí aparece nuestro primer amigo dinosaurio dinosaurio de eso se trata de combatir dinosaurios es más acción que el primero el primero lo he jugado pero es muy complicado es más puzzles que otra cosa y hay menos acción y el número de municiones a gastar es muy escaso tienes que ahorrarle y a veces tienes que pasarte todos esos dinosaurios esquivarlos y no sé no me parece tan bueno no sé si lo vaya a jugar tal vez un día lo traiga fue muy complicado este juego así ya se los había prometido creo en una ocasión en un gameplay vamos a tratar de pasarlo yo sí lo he pasado no es complicado es un buen juego mucha acción como lo ven ahí amigos debemos acabar con muchos dinosaurios y esos dinosaurios nos van a servir los puntos que nos dan por los dinosaurios que hayamos matado aquí nos van a recompensar después cuando nos dan unos ítems que les olviden una especie de punto de de compras ahí para comprar todo lo que queramos armas municiones botiquines en fin entre más puntos hagas si matas más dinosaurios te haces combos de matar 3 4 dinosaurios te dan más puntos y ahí los puedes acumular para para luego ir a esa tienda y reclamar más ítems es bueno tener muchos puntos voy a hacer unos cantos para luego ir a esa tienda que ya más adelante será los amigos nos atacan mucho tenemos que estar alerta por donde van saliendo conforme van saliendo les vamos disparando también estos amigos acá me hice un combo los combos 200 puntos si se pueden hacer muchos puntos mejor esquivarlas me han quitado mucha sangre no puse a morir a la primera si estaría muy mal morir apenas empezar el juego ya estar muy bien no es muy bueno así lograr hacerme un combo de 3 dinosaurios ahí me hice uno de 3 300 puntos me han subido en 2 puntas entonces aquí vamos a la ruta 3 vamos avanzando más nos van saliendo más bichos de estos por lo que por eso es bueno estar alerta porque bueno no es que no paren de salir pero muy demorado acabar con todos ellos que incluso tengo que ir siguiendo porque ya se nos está acabando las municiones ya tendremos que ir a recargar las municiones también recargar la energía porque estamos muy cortos saber si no nos matan por acá o si no tendremos que tener otros dos toques o un toque que nos den y recargando bueno amigos vengan por acá que les voy a atender a punta de escopetazos soy especialista y cazador de dinosaurios completo no mentiras si tenemos que cuidarnos de que no nos disparen que menos energía agarremos mejor nos alcanza más más amigos que nos están saliendo por cualquier lado de sus amigos lo malo es que ya si nos están acabando las municiones vamos por acá agarramos otro botiquín agarramos un botiquín de los grandes para cuando tengamos muy escasa de energía ahí podremos recargar entonces vamos a pasar de todos estos amigos porque son muchos y tenemos pocas armas bueno apenas voy a matar algunos dos o tres más para hacer un poco más de puntos bueno ya me voy no tengo ya suficiente munición vamos a ver cuánto podremos comprar aquí en la tienda con estos tres mil puntos que tenemos aquí vemos una cinemática otra cinemática más vemos una chica que se escapa ahí que va a ser muy importante en la historia ya veremos se escapa esa chica ahí va a ser muy importante en la historia de dylan sobre todo bueno aquí llegamos entonces a esta parte donde 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 podemos comprar cosas y además guardar las partidas también aquí nos dicen armas pero todavía no vamos a comprar vamos a ver que vida tenemos tenemos mucho vamos a cargar entonces más bien la escopeta que ya no tenemos balas y así también vamos a comprar munición por acá cartuchos de escopeta vamos a ver que podemos comprar aquí que no se nos terminen nuestros puntos bueno vamos a comprarnos solo nos alcanza para 100 para recargar a 100 balas más de 100 balas a 200 balas la capacidad de del arma bueno aquí no sé si nos hacen falta más botiquines no tenemos tampoco para comprar mucho bueno solo llevémonos otro por si acaso y ya nos quedamos prácticamente sin sin puntos vamos entonces a guardar aquí por si algo malo pasa vamos a sobre escribir aquí en esto bueno bueno entonces ya guardamos y bueno vamos a cargar un poco la vida por aquí pongámonos otro botiquín ahí y bueno y por aquí vamos a coger estas tarjetas después que son para al final del juego nos den unos especies de bonus algo así o bueno no sé si me voy a poner a cogerlos todos agarrarlos dice un montón de cosas no me voy a poner a leer todo esto se nos va el gameplay ahí amigo ya bastante con las cinemáticas que eso también alargan un poco estos gameplays este juego no es tan largo a ver si lo pasáramos en tres horas no sé si pasarlo de corrido tal vez vamos a a pasar hasta una parte y luego ya dejaremos para otro día y la otra parte ya que esto tampoco es muy largo entramos por acá está cerrado no se puede vámonos por este camino entonces por aquí donde tenemos aquí por acá no es es esto es como antes aquí bueno si por aquí es Sus amigos aquí Nos muy molestos Están solo quítenos y quítenos la energía No tenemos que dejarlos que nos ataquen Lo que pasa amigos es que aquí me confundo mucho con los botones Y entonces Para disparar ya Como que me atortoro aquí mucho Vamos hasta el edificio militar Que allá es el objetivo de este juego Donde vamos a encontrar a nuestra amiga Regina Tenemos que ir hacia allá Vamos siempre por caminos separados Ya que cada uno tenemos una misión Que cumplió Regina Tanto como Lina Que soy yo De momento después luego me tocará Hacer turnos Me tocaría otra misión Con Regina Por un momento vamos con nuestro amigo A ver Aquí me va a tocar Recargar Otro botiquino Si no voy a morir acá Ya es la parte donde nos va a salir ese amigo Gigantesco El cual le Hicimos daño en un ojo ahí Bueno Nuestro compañero fue el que lo dejó por ahí tuerto Bueno Aquí aparece Ese amigo gigante Entonces Tendremos que hacerle frente Tendremos que Pasar de él Para poder Entrar hacia el edificio Aquí en la oficina del edificio militar Es donde Tendremos que encontrar A Regina Ahí Por lo pronto Volves a por más Tuerto del demonio Dice Bueno Tenemos que huir Solo escaparnos de este Peligroso amigo De momento Solo huir Solo correr De él De él Bueno aquí Igual voy a agarrar este botiquín Muy rápidamente Porque Este amigo está aquí Listo para atacarnos Siempre No tenemos que Estarnos ahí A que nos ataque Bueno aquí ya Por lo menos Vamos a poder escapar de él Entrando ahí A una de esas oficinas Aquí primero Nos interrumpen Nos atacan ahí Y aquí vamos Hacia La entrada Del edificio militar Aquí donde es El objetivo Esto que me pasa amigos Quiero entrar No Salirme de aquí Hay que retirarnos Un poco De la puerta Para poder Por aquí está De momentos Todo tranquilo Entramos aquí A un pasillo Del edificio militar En momentos Está todo Muy tranquilo Ya veremos Después que pasa Por acá Que hay Por aquí no es Pero Estaba buscando A ver si hay Por ahí Un botiquín O algo Pero no Debemos entrar A esta sala Aquí Específicamente Esto No me gustas Cuando me confundo Con estos botones Amigos Pero bueno Aquí hay una Un sitio Para poder Comprar cosas Estas cosas Que no sé Si me vayan A ser útiles Solamente Voy a Pasar este Gameplay No voy a hacer Misiones extras Amigos Solo les voy a traer El gameplay De este juego Aquí tenemos Que Agarrar esta llave Que la Tenemos que llevar Hacia otro A otra parte Aquí no podemos Usarla El primero Vamos Aquí A ver Que podemos Comprar Por acá Más que todo Vamos A cargar Aquí Bueno Aunque si Podemos Tal vez Comprarnos Cartuchos Aquí Apenas De 50 Nada más Para 250 No nos Alcanza más El puntaje Si podemos Comprar Algo De vida Pero algo Muy poquito Puede ser Bueno Ahí Terminaremos No No necesitamos De verdad Aquí nos Dicen que no Vamos A guardar Aquí Sobreescribir Los datos Bueno Vamos Vamos A salir De aquí Entonces Vamos Hacia El otro Salón Por aquí Ya creo Que si Nos van A salir Dinosaurios De estos Hay que estar Preparados Para usar Esta arma Entonces Aquí Lo malo Es estar Confundiéndonos De botones Es Muy malo Y luego Uno no sabe Que hacer Aquí Como Estos Amigos Aquí Ya nos Salen Incluso Más Agresivos Que Antes Nos Salen Otros Tipos De dinosaurios Más Verdes Más Agresivos También Otro Tipo De dinosaurios Pero Más Agresivos Vamos A recargarnos No quiero Morir Aquí A la Primera Salimos De aquí Para meternos Hacia otra zona Por acá Cuidándonos De que Este amigo No nos Ataque Lo primero Que Nos pasa Tenemos Aquí Al almacén Entonces Hay más tarjetas De estas Voy a saltarme Los comentarios No Quiero Leer Eso Una caja Parece Utilizarse Para guardar Materiales Importantes Una luz Roja Está encendida Para poder Abrirla Necesitas Una placa Llave Bueno Entonces Aquí Trataremos De usar Esta llave Para agarrar Esta Usaremos Esta llave Para agarrar Esta tarjeta De laboratorio Pero Introducimos Una llave Correcta Y Instalamos Un sistema Como de alarmas Algo así Y Aquí Nos cierran El paso Entonces Quedamos Atrapados Ahí Tenemos Que pedir Ayuda De Regina Entonces Ahí Digan Le pide ayuda David Regina Over This is Regina Over Por ponerse Este amigo A hacer Esas cosas Se quedó Atrapado Ahí Le reprochan Sobre El uso Del machete Por ponérselas A dar A darse De tarzan De tarzan Ese amigo Lo están Molestando Aquí La amiga Regina Bueno Ahora lo que Tenemos que hacer Es ir con Regina Allá Dilan Le ha tirado La tarjeta Para que La pueda Agarrar Y Entonces Ir a Buscar una llave Para poderlo Rescatar Bueno Bueno Entonces Aquí Vamos Ahora Con Regina Esto Se pone Muy molesto Aquí Estos botones Que Uno Se confunde Y Luego Speed Mueve Otros botones Ahí Bueno Esta amiga Apenas Tiene Una Pistola Aquí Para Defenderse No Como Nuestro amigo Que Tenía Tremenda Escopetota Bueno Luego Tendremos Un arma Mejor Pero Más Adelante Unas Especies De Metralletas Son Mucho Mejor Para Atacar Que Simplemente Esta Pistola Que Es Pero Así Tendremos Que Defendernos Con Esta Pistolita Amigos Lo Que Toca Es Atacarlos Muy Rápido Para Que No Nos Ataquen A Nosotros Tampoco Bueno Entre Entre Más Matemos Mucho Mejor Mucho Más Puntos Para Poder Agarrar ¿Qué Pasa Aquí Amigos No Me Estén Atacando Así No Sean Malos No Quiero Dejarme Quitar Muchas Días O Si No Estaremos Gastando Muchos Botiquines Aquí Pero Estos Amigos Son Muy Agresivos Toca Atacarlos Muy Rápido A veces Salen Por Donde Menos Espera Y Es Muy Difícil Atacarlos Son Más Agresivos Que Los Primeros Son Otra Especie Vamos A Esta Segunda Ruta Aquí Tenemos Que Recorrer Esto Y Llegar Hasta Nuestro Amigo Dilan Para Poder Rescatarlo Tenemos Que Ir A Buscar Como Una Llave Correcta Ahí Para Poder Seguimos El Camino Por Acá Entonces Nos Alejamos Para Que No Nos Ataquen Estos Molestos Amigos Bueno Voy A A Ver Si Mato Otros Más Para Hacer Más Puntos Pero También Vamos A Mirar Que Tanta Munición Nos Queda Porque Nos Queda Bastante Pero Tenemos Que Tener Cuidado Es Con La Energía Que No Nos Vayan A Matar Porque Eso No Es Bueno Nos Tendríamos Que Volver Mucho No Es Bueno Seguimos Entonces Aquí Amigos Lo Que Nos Espera Es Encontrarnos Con Este Gigantesco Amigo Que Nos Va A Salir A Continuación Entonces Aquí Aparece Bueno Tendremos Que Combatir Bueno Uno Puede Si Quiere Pasárselo Y No Combatir Con Él Pero Yo Si Quiero Combatir Da Muchos Puntos Acá Por Entonces Yo Quiero Combatir A Amigo Aquí Nos Dan Muchos Puntos Por Por Matarlo Pero Pero Bueno Lo Que Voy Hacer Aquí Es Curarme Porque O Si No Nos Van A Matar Aquí Me Me No Pero No Confundirme Con Estos Botones Que Es Lo Que Aquí Me Ha Perjudicado Mucho Aquí Por Ejemplo Ya Me Confundí Otra Vez Tiene Que Uno Estar A Los Botones Ahí Para Te Repate Lo Que Es Mejor así estarse pegado a los botones para no tener tantos problemas que se confunde el botón y esas cosas. A ver amigo, salta para poder trepar así mismo. Salta otra vez acá, vete para acá. Vamos a saltar aquí. Vamos a pasar rápidamente o si no me va a atacar. Nos va a quitar mucha energía también. Salta amigo otra vez. Vamos a trepar. A ver, salta. Salta para poder bajarme. Le damos mejor para poderle quitar más puntos. Matarlo más rápidamente. Volvemos a hacer lo mismo. A ver, otra vez, amigo. Ven para acá. Repate. Yo bajo otra vez. Oh. Ahí a veces se nos lanza y nos quita mucha energía. A ver amigo, salta. Aquí lo malo es que no da oportunidad para poder ubicarme mejor. Toca hacerlo muy rápido para que no nos ataque. Por acá es. Bueno. Este amigo se nos enfureció mucho. Amigo, contrólate. Bueno, ven para acá otra vez. Te necesito para que saltes. Eso. O que nos agarra. Ven amigo, rápido para poder saltar a subirnos acá. Salta. Y aquí lo hemos eliminado. Entonces nos hicimos un total de 5.000 puntos. Por eso yo quería matarlo porque nos da muchos puntos para poder recargarle las armas. Y la energía también. Que no sé ni cuánto. Ya la tengo toda recargada. Bueno, vamos a entrar aquí entonces. Por acá tendremos que combatir más amigos de estos verdes molestos. Voy a ver si me los paso. Aunque bueno, voy a atacar los aquí también porque necesito más puntos. Porque bueno, tenemos que más adelante usar un lanzagamas para poder ir a un sitio que no se los enseñe a amigos. Pero quedaba ahí en una de esas puertas o en los dos cruces que habían. Y ahí tenemos que usar un lanzagamas para poder pasar esa zona y llegar a la zona hacia donde está Dila. Aquí nos atacan. Vamos a ver si... Esto es molesto, amigos. Por eso no me gusta. Nos quita mucha vida. Hay que esquivarlos mucho. Bueno, aquí... Me voy haciendo puntaje mientras... Aquí ya vamos a recargar porque vamos a morir. Nos toca usar este hermoso estático porque no podemos hacer nada. Si seguimos así, la energía se nos va a acabar muy rápido. Porque nos han... Mordido. Ahí necesitamos... Curarnos. Igual que cuando una serpiente nos muerde. Les inyecta el veneno aquí. Nos meten una infección. No sé qué cosa. Estos molestos dinosaurios que no le dan tiempo a uno ni siquiera a agarrar estos... Notiquines. Amigos, para que no anden molestando. Bueno, si mato muchos de ellos, pues mejor. Para poder agarrar y lanzagamas. Bueno, tal vez ya entremos así, a ver qué pasa. Aquí es donde vamos a agarrar armas, a comprar armas y... Aquí hay tarjetas... De estas. No me interesa leer. Y alargar el gameplay. Exploramos esto, que es lo que encontramos por acá. Me parece que había algo que... Creo que nada de... No sé, creo que... Nada más entramos aquí para... Recargar armas y guardar la partida. Aquí hay unas armas. Esta es la que necesitamos. Tenemos 11,800 puntos. Nada más vale 8,000 puntos. Entonces vamos a comprarla. Y vamos a cargar... Y vamos a cargar... Nuestra... Arma aquí. Nos quitan otros 1,000 puntos. Pero vamos entonces a comprar cartuchos... Para no irnos... Tan vacíos. No podemos... Sino comprar 50 más. Vamos a comprarlos igual. Necesitamos... Necesitamos más munición. Nos van saliendo más amigos y... Es mejor ir... Más recargados aquí. Necesitamos... Más botiquines. Hemos perdido muchos. Eso está muy mal. Tendremos que hacer más puntos... Para poder agarrar botiquines y todo eso... Porque estamos muy mal. O... Los que encontremos por ahí... También. Entonces guardamos la partida... Y vámonos de aquí. Porque... Pues tenemos que ir a esa zona... Que se llama zona venenosa. Ahí donde estaba esa puerta... En los dos caminos. Vamos para allá. Esto me molesta... Porque estas... Cantidad de... Escritos ahí... Que se demora uno para... Salir de eso. Bueno. Entonces vámonos de aquí. Pero primero... Tendremos que hacerle frente... Aquí... A estos amigos. Hay una chica ahí... Que viene con ellos y... Ataca a Regina ahí. Y entonces... Trata de escapar y... No puede. Aquí Regina... Se va a encargar de... Capturarla. Para que no se salga con la suya. Esta chica va a tener una historia... Muy importante. Aquí. Papel muy importante. Ya veremos... Más adelante se los... Estaré mostrando. Papel. Pero... Muy importante. En esta historia. Ya lo veremos. No es una mala cualquiera... Que lo van a atrapar... Y que se la van a llevar al... A prisión... O esas cosas. Ya veremos qué pasa ahí. Aquí. Ahí entonces... La captura a nuestra amiga... Y le hace una especie de preguntas. Preguntas... No, pero... Bueno, más adelante sí. Solo la hemos capturado aquí... Para que no... Está haciendo... Fechorías. Bueno, vamos... A salir de aquí entonces. Ahora sí. Vamos... A buscar a nuestro amigo Dylan. Pero... Vamos primero a... Tendremos que pasar por ese... Esto sí me molesta un poco. Esto de estar confundiéndome de botones. Amigos, no me gusta nada. Tiene uno que estar confundiéndome de botones. Tiene uno que estar confundiéndome de botones. Con... Con el dedo ahí puesto. Para... No equivocarse. A ver que aparezcan más amigos aquí. Para... Atenderlos. Con mucho gusto. Podemos matar de dos. Mucho mejor. Para hacer más combos. No tengo muchos botiquines. Aquí los estoy perdiendo. Eso no me gusta. Para nada. Vamos a ver. A ver amigos. Hagan fila ahí. Para poder atacarlos. Hacer unos buenos combos aquí. Bueno, vamos a pasar. Porque no tenemos muchos botiquines. No quiero gastarme tanto las al... Más adelante. Podremos hacer... Esas cosas. Aquí solo necesito ir corriendo. Y no dejarme atrapar de estos amigos. Que también nos van a... Quitar mucha energía. Si... No sabemos esquivarlos. Pterodactilos. Pero quitan mucha energía. Tenemos que entrar aquí. Entra rápido. Regina. Por lo pronto. Hemos escapado. De esos amigos. Ahí. Aquí al instalar el arma. Atacar estos anhelos. Ahí. Más puntos. Para... A mí. Lo que tenemos que hacer es eso. Correr antes de que nos ataque. Para evitar que nos... Golpeen. Pero... No siempre... Nos salvamos. Así. Bueno, aquí sí. Este amigo. Aquí nos ataca. Se nos lanza. Un canalla. Entremos aquí. Para que no nos pase nada. Esta zona solo tenemos que usar el lanzallamas. Acá. Para... Es una zona de plantas venenosas. Bueno. Por si acaso. Vamos a usar un botiquín aquí. De los... Medianos. Porque aquí a veces nos puede... Tocar estas plantas. Y... Nos quitan. También. Energía. Vamos. A coger esta arma entonces. A equipar esta arma. En lanzallamas. Aquí lo necesitamos. Para... Destruir estas plantas venenosas. Ya lo veremos. Si no lo hacemos. Ahí no podemos cruzar. Y vamos a morir. Si no lo hacemos. Si no lo hacemos. Ahí no podemos cruzar. Ahí un camino. Pero no se puede hacer nada. Hasta... Bien después del juego. Creo que ya es como en los... Últimos... Instantes del juego. Los... Podemos pasar por ahí. De momento solo tenemos que pasar por ahí. Y acabar con estas plantas. Nada más eso. Y llegar allá. Hasta donde está nuestro amigo. Dilan. Al... Edificio militar. Bueno. Ya salimos de esta parte. Entonces. Aquí. Esta otra parte. También. Encontramos. Más plantas de estas. Tenemos que acabar con todas. Si no. Nunca podremos pasar por ahí. Bueno. Es mejor también. Para... Hacer más puntaje. Por acá. Estos amigos. No pueden pasar. No. Por eso no vemos. Dinosaurios acá. Porque es una zona venerosa. Donde. Si entran mueren. Nosotros vamos aquí. Como con una máscara. No se. Requina. Va. Como equipándose con una máscara. Algo. Para que no. Nos intoxiquemos. Bueno. Aquí llegamos a esta zona. Entonces. Vamos a. A guardar. Y nos vamos allá. A donde está nuestro amigo. Bueno. Vamos a ver. Que compramos. Acá. Esta metralleta. Pero vale mucho. Entonces. Solo vamos a. Comprar municiones. Y a cargar. Aquí. El arma. Ya que necesitamos. 12.000 puntos. Solo tenemos. 8.000. Para poder. Comprar. El otro arma. El arma. No nos alcanza. No nos alcanza. Nos hubiéramos quedado ahí. Pues sí. Vamos. A comprar. Municiones. Unes millones. Bueno. 25.000. Vamos a comprar. A dejarlo. En 400. De capacidad. Y aquí vamos a. comprar más botiquines no nos alcanza para más, aún no se van muy poquitos los que tenemos vamos a tratar de cuidarnos porque no tenemos muchos botiquines guardamos entonces, escribimos, sobre escribimos y nos vamos para esa zona a encontrar el edificio limitar a nuestro amigo y poder rescatarlo aquí otra vez esos amigos atacándonos son los que andaban con esa chica ahí pero son malvados se han ido por acá por el momento aquí nos libramos de todos esos dinosaurios aunque eso es un poco malo porque no hacemos puntaje necesitamos para ir comprando botiquines y a ver si después podemos comprar el arma vamos a esta zona por lo pronto está libre de dinosaurios estos molestos bichos tenemos que pasarnos, esquivarlos si no les van a quitar mucha energía y no está bueno pero la poca munición, la poca energía que tenemos aquí entonces nos deja esta llave nuestro amigo Dylan para que lo podamos rescatar vamos a tratar de usarla aquí no nos sirve esta llave por lo pronto tenemos que irnos entonces a buscar la llave correcta en otra en otra zona por acá a donde ya habíamos estado tendremos que pasar otra vez estos molestos bichos acá que espero no nos agarren nos quita mucha energía no tendremos que estarnos quietos ahí tenemos que correr y esquivarlo mucho no puede ser no se que por lo que hice nomas necesitamos pasar por esta esta otra zona y si nos atacaron estos bichos molestos bueno voy a usar este lanzallamas un poco para atacar estos ah estos molestos bichos aquí que nos han dejado nos han mordido y nos han hecho daño no tendremos que curarnos con este resucitador aquí para que nos podemos curar de las mordidas de sus amigos bueno vamos a pasar acá porque ya estaremos combatiendo más de estos bichos por acá por acá por acá aquí no pensé que era otra parte ahí pero no tendremos que cambiar aquí el arma para poder usar esa especie de rayo que tiene ahí para abrir estas puertas una especie de láser ahí y aquí entramos acá entonces para poder buscar la llave correcta aquí hay una especie de puzzle lo que tenemos que hacer aquí es introducir la llave que hayamos agarrado esta llave nos piden a elegir un color entonces vamos a escoger el azul que es la llave correcta y obtenemos esta llave que ahora si la podemos usar allá para liberar a nuestro amigo y nos vamos entonces para allá pero antes tendremos que combatir a estos amigos acá que nos estorban el paso aquí esto nos ayuda a recargar más puntaje también al mismo tiempo hay que cuidarnos que no nos ataquen como acá que no nos ponen a gastarnos los botiquiles los botiquiles estos y no podremos hacer nada nada después esto hay que hacer movernos antes de que nos ataquen bueno a ver otros vamos a atacar necesitamos puntos bueno otros otros más que se nos salgan por acá si no nos salen entonces parece que no hay más bueno ahora tenemos que pasar entonces para allá la zona donde está nuestro amigo Dira vamos a ver estos molestos amigos espero que no me vayan a hacer nada me quitan bastante bueno ahí hemos llegado bueno entonces aquí seguimos acá y vamos a introducirlos allá entonces para rescatar por fin a nuestro amigo Dira bueno pero aquí no es bueno si espero creo que tendremos que usar la tarjeta no no entiendo si ya habíamos agarrado la la llave será que nos hemos equivocado acá no sé no sé qué pasó ahí tal vez no agarramos la llave no me di cuenta vamos a revisar bien qué pasó no entonces no me explico si es para abrir una puerta aquí no creo que necesitamos ubicarnos bien aquí ahora sí eso era lo que se necesitaba ubicarnos bien le abrimos a este amigo que encima nos reniega encima de que lo rescatamos no les comenta aquí sobre la amiga que encontraron ahora tendrán que hacer otra especie de misiones ahora nos tocará con nuestro amigo Dira se van intercambiando así ahora nos tocará con nuestro amigo Dira no no aquí entonces tienen a esa chica ahí me hacen esa serie de preguntas ahí como pueden ver parece que esos amigos son sus cómplices pero esta chica al parecer esta chica al parecer no esta malvada como esos otros chicos bueno ya lo sabremos después la serie de destrozos que han cometido los dinosaurios rompieron el sistema ahí de no sé qué y bueno eso es lo que básicamente tocará hacer ahora la siguiente la siguiente misión es encontrar esas piezas que Dina tendrá que ir a pasar toda esa zona y donde exploramos ahorita donde había una especie de marca ahí como de hojas de hojas ahí para donde tendrá que usar su machete tendríamos que pasar toda esa zona de eso se encargará nuestro amigo Dira entonces esos serán los objetivos ir a a rescatar esas piezas ahí para ponerla pero ahora va a controlar a esa chica ahí que se quiere escapar y ahí pasa algo extraño con esa chica y Dilan eso es lo que me refería amigos de que esa chica no era una chica cualquiera ahí que como todos esos bandidos que la atrapan y bueno la llevan y la arrestan ya no era algo muy extraño con nuestro amigo Dilan ahí bueno se actualizaron los datos y tenemos que cumplir otros objetivos ya lo dije ir a rastrear zonas que no hemos explorado y recoger las piezas que eso sí lo dije para la patrullera aquí bueno entonces tenemos que ir por otra zona pero primero vamos a recargar armas y guardar partidas partida arma pero no 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 está esa arma de nuestra amiga Regina esta arma la vamos a agarrar pero después aquí necesitamos puntos como para a ver que podemos hacer aquí voy a cargar un poco esta arma aquí aquí podemos comprar cartuchos son muy caros necesitamos dos mil puntos lo que sí es que podemos agarrar botiquines por acá que es lo que necesitamos también creo que podemos agarrar dos de trescientos de estos pequeños y guardaremos la partida iremos a por más puntos y a ir a las zonas inexploradas y que es allá en esa parte donde pasó Regina por las llamas y allá mismo encontraremos las piezas para la patrullera bueno mejor nos vamos rápido para poder así llegar más rápido a la patrullera vamos a esa zona entonces tenemos que subir por acá irnos por a combatir aquí un amigo que nos sale otro amigo gigante de estos como el que nos salió de la primera vez bueno vamos a hacer la misma estrategia vamos hacerlo subir acá y atacarlo desde abajo ven sube amigo apúrate apúrate sube para poder bajar así mismo y atacarlo no hicimos absolutamente nada necesitamos poder sacarles puntos grandes ahí pero tenemos que ubicarnos en otro ángulo ese amigo no se sube rápido ese es el problema ahí nos van a sacarle puntos grandes aquí se nos enfurece nuestro amigo y bueno vóltate para poder preparar aquí mismo otra vez ven para acá amigo ven salta nos ha agarrado aquí nos hicimos muy cerca trepa amigo molesto dinosaurio no se quiere subir sube es para sacarle más puntos y matarlo más rápido bájate amigo dinosaur vamos a subir entonces a ver nos hicimos muy cerca otra vez y nos quita más energía salta amigo rápido, no estés haciendo lances ahí, necesitamos darle otros disparos más para poder eliminarlo. Salta amigo, apresúrate, me pare mal aquí, no pude pasar, tendría que subir otra vez ahí. Cúrate amigo, no te pongas dentro, súbete. Para poder atacar, aún nos falta dispararle más para poder eliminarlo, a ver. Ven amigo, rápido, salta eso. Ahí ya lo hemos eliminado entonces, nos hacemos con 5000 puntos. Vamos por acá, en esta zona del manantial, donde nos van a salir más amigos de estos. Necesitamos curarnos. Otro amigo de esos, como ya lo habíamos dicho. Aquí lo malo es que el espacio es muy corto. Apúrate, sube. Otra vez nos confundimos con estos botones acá. Tenemos que estar ahí con los dedos puestos en el botón para no confundirles. A ver, no pudimos hacerles puntos grandes, que así lo matamos rápido. Bueno, tal vez porque no está bien ubicado a ese amigo para poderle disparar. A ver, ven aquí, salta. Bajamos, bajamos, a ver, si le podemos quitar puntos así. Si no, bueno, así lo vamos matando poco a poco también. Que es más demorado, pero bueno, no importa. Necesitamos matarlo. Pero si nos dan los puntos es mucho mejor. Aquí agarramos 180, muy bien. Salta amigo, eso. Otra vez vuelve para acá. Volvemos a hacer la misma operación. No pudimos agarrar muchos puntos de esos, pero bueno, a ver si lo matamos. Porque esos puntos nos ayudan mucho, amigos, para las armas. Bueno, ahí sí tuvimos. Salta amigo, otra vez. Para volvernos a subir, hacer la misma cosa. A ver, otra vez. A ver si ya podemos matarlo acá. No, está demorado de matar a este amigo. Salta otra vez. Vamos a ver si aquí ya es la vencida. Cúrate, salta. Hay que sabernos ubicar para las puntas. Es que eso es lo que no hemos podido. Otra vez. Salta. Bien. Salta otra vez. Bueno, pero por lo menos nos hemos dejado quitar tanta energía. Salta. Nos ponemos a hablar, sí, amigos. Y nos pasa eso, que nos quitan la energía. Bueno, ahí le quitamos la vida a nuestro amigo. Y nos ganamos otros 5.000 puntos. Muy bien. Lo malo es que no podemos comprar el arma de Regina todavía. Porque Dylan no usa esas armas. No sé si tenemos el lanzallamas o nos toca comprarlo. También lo podemos equipar con nosotros, entonces no me había, no me acordaba de eso. Y ahí nos hubiéramos ahorrado eso. Bueno, aquí vamos a este manantial que es necesario estar ahí porque ahí baja una hoja. Ya lo vamos a ver. Esta hoja se va a venir para este lado de acá. Entonces ahí vamos a encontrar como una tarjeta llave. Y eso nos va a hacer más útil, útil más adelante cuando ya hablemos, habramos hecho lo de las misiones acá. Se mueve esa hoja hacia acá, entonces no era sino tratar de agarrarla para agarrar esta tarjeta. Y ya lo dijimos para más adelante, después de haber pasado esta misión. Claro está. Bueno, vamos acá. Hay más amigos. Yo creo que ya no... Más adelante sí nos salen más. Bueno, pero aquí es de donde venimos, entonces vamos para otra parte. La gente está bien. Bien. Sí. Bien. 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 Acá estas zonas inexploradas de lo que nos hablaban ahí, todo esto y hasta ahí con las piezas para la patrullera, que son nuestros objetivos, y llegan estos molestos amigos que tenemos que usar, el lanzallamas para convertirlos, la idea es no dejarlos acercar para poderlos atacar, no dejarlos que se acerquen, aquí si nos cayó encima de ese amigo no pudimos hacer nada, estos molestos amigos nos atacan, no quiero que me quiten tanta energía, y así nos ponen a farmear muy rápido, no es válido amigo, y bueno, bajamos aquí, a esta otra parte, la ruta número 2, vamos a explorar esto, hasta llegar a esa parte, donde tendremos pisar el machete, ves donde están las piezas, una zona sin dinosaurios por acá, pero más adelante si nos sale, aquí con esto, lanzallamas es mucho más fácil atacar estos amigos, incluso para los combos también, y con la escopeta que nos demoramos más, me gusta mucho estas llamas por eso, es muy bueno para los combos, aquí ya llevamos 6 por ejemplo, para 6 combos, aquí nos atacan, no pudimos hacer 5, ni siquiera veo donde está Dylan ahí, ¡Lejara el mar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.